Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan Demos de Tamar in Fruits Colombia, tu marca de nutrición vegetariana y de estilo de vida saludable. Les cuento que hoy tenemos una receta de mis favoritas, está en el número uno. Es una preparación muy fácil, completamente vegana. Vamos a hacer una tartaleta rellena con banano, una crema de banano y mantequilla de maní que queda deliciosa para acompañar una tarde con los amigos o para entregarle a la persona que más queramos. Una preparación muy fácil y versátil con nuestra mezcla para pancakes de tamar in fruits sabor cocoa. Así que sin más preámbulo vamos con los ingredientes. Para esta receta van a ser, para la pasta o para la tartaleta, sirve las pasas finamente picadas. A mí me gusta siempre escogerlas más suaves. Tengo por acá margarina, esta es margarina de soya. La mezcla para pancakes de tamar in fruits Colombia, esta es sabor cocoa. Este es nuestro empaque. Y para lo que es el relleno voy a utilizar bananos, mantequilla de maní y una mezcla de maní y nueces. Estos van a ser los ingredientes que vamos a utilizar para la receta del día de hoy. Lo que voy a hacer es poner la mezcla para pancakes, voy a agregarle las sirve de las pasas, vamos a ponerle la margarina y todo esto lo vamos a mezclar muy bien para que vamos a hacer la coca o el recipiente que nos va a sostener la crema. Esta es la textura que nos debe dar la masa para las tartaletas. Miren que es una textura más bien seca, es una textura que nos va a permitir fácilmente utilizarla, es moldeable, de manera que la podamos ubicar en el recipiente o en la lata de molde de los muffins para que nos quede la forma de la tartaleta que queremos. Entonces esta es la textura que nos debe quedar. Ya lo que vamos a hacer aquí es tomar un molde, yo voy a utilizar un molde para hacer muffins porque es el que me queda mucho más cómodo para elaborar estas tartaletas. Y le voy a poner la mantequilla o la materia grasa bien por todo el molde de manera que cuando lo lleve al horno no se me vayan a pegar. Incluso en el mercado pueden encontrar algunos moldes que no necesitan engrasar, entonces no corren digamos con el tiempo de tener que dedicarle para poderles ponerles la grasa o la mantequilla. Entonces los voy a engrasar todos muy bien y continuamos con el paso que sigue. Esa parte ya es más sencilla y es acomodar la masa, vamos a utilizar más o menos unos 50-60 gramos de masa y la vamos a poner en cada uno de los recipientes de esta forma. Yo lo que hago es hacer presión en la parte del fondo, de esta manera la mantequilla que le puse me va a ayudar a estirar la masa para que me quede como en la forma de un nido. Voy a repetir este mismo procedimiento con cada uno de los muffins, bueno del molde para muffins donde voy a acomodar la masa para las tartaletas. Entonces usted lo organiza muy bien con los dedos, si quieren después antes de ponerlos en el horno le hacen unas hendiduras así con un cuchillo, unos cortecitos para que no se les vaya a inflar sino que les quede como tipo masa quebrada. Porque lo que queremos es que nos quede más bien crocantica y nos quede muy fina. Aquí en este momento de la grabación se me va la luz, omitan esta parte. Listas las coquitas, estas fueron las que a mi me salieron de esta preparación, de esta cantidad que acabo de hacer. Miren que es muy fácil acomodarlas en el molde de muffins, ideal que sea un molde que sea antiadherente, sino que las hacen muy bien. Y listo, ya las voy a llevar al horno más o menos 15 minutos a una temperatura de 180 o 180 grados centímetros. Y para la crema que vamos a hacer como el relleno vamos a poner los bananos, por aquí los tengo, ya los había pecado con antelación. Le voy a poner la mantequilla de maní que nos va a contrastar supremamente bien con estos bananos. Esta mantequilla de maní que tengo acá, las vamos a poner. Si ustedes quieren lo pueden acompañar con un poco de nuez moscada, le pueden poner panela. Aquí tenemos entonces banano y mantequilla de maní. Miren como queda cremoso. Si no tienen mixer en la casa pueden hacerlo con un procesador de alimentos o con la licuadora. Terminado el proceso de cocción, así nos deben quedar las tartaletas. Yo ya les había hecho las incisiones con el cuchillo para que no nos crezcan, sino que nos queden muy firmes, porque no queremos que nos queden como un pan, sino que nos queden firmes y duritas. Ya lo que hay que hacer en este momento es ponerlas a enfriar para que queden mucho más duritas, para que queden más como crocancia de galleta. Y vamos a proceder con el relleno de las tartaletas. Ya tenemos preparada anteriormente. Pueden llevarla a la nevera o al cuchillador para que queden mucho más firmes en el momento de ponerla, porque como ustedes entenderán, esta mezcla, como es tan suave, puede ser un poquito más complicado, puede ser la temperatura ambiente. Entonces es ideal llevarla a la nevera para que la temperatura no se olvide un poco con la piruísa. Pueden decorar las tartaletas con lo que ustedes quieran. Lo que me gusta de esta crema, que es una crema que no hay que hacerle ninguna pocción, simplemente es procesar y listo. Yo las voy a decorar muy atractivas, voy a utilizar polvo de oro y algunas frutas que le den un sabor cítrico bien interesante. Damos por terminada la receta de la semana. A mí me gustó muchísimo, en mi casa también les gustó mucho. Mi papá quería repetir, pero ya no habían más. Yo espero que la hagan en sus casas, envíenme las fotos cuando las estén realizando y recuerden que cada semana vamos a tener diferentes recetas saludables, recetas fáciles de preparar en casa. No se olviden de compartir este video, de suscribirse a mi canal y de acompañarnos también en nuestra cuenta en Instagram de Tamarín Colombia y de Juan Daimon. Un abrazo gigantesco y hasta la próxima.